Muy pronto Reverendo Rodolfo González Cruz Nuestra gran convención nacional en el Ecuador Reverendo Humberto Enam Con el lema Credibilidad 2018 Reverendo San Luis Mesa Bocanegra Más importante que templos Más importante que canales de televisión, que radio Más importante que eso El autotestimonio Feria de Carros Mucholote Avenida Francisco de Orellana Del 23 al 26 de agosto Doble horario La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial Te invita Usted y toda su familia Serán bienvenidos Amén